La última respuesta que es para Julián, que me hizo dos preguntas, así que bueno, le voy a contestar un poco las dos. Una era qué había pasado con el polaquito en la cárcel y por qué no se hablaron después cuando se encontraron en el kiosco. Bueno, supongo que el polaquito estaba metido en otra situación al caer preso, bueno, como cualquier persona que caiga presa, ¿no? No sabemos mucho de su vida y evidentemente él no se consideraba a sí mismo como homosexual, ya que para él Laura es como una mujer. Es muy probable que en el tiempo de encierro, sí, le haya dedicado alguna paja a Laura, que se haya acordado de ella, o que haya tenido relaciones homosexuales como activo dentro de la celda, pero es algo que no podemos saber. El amor creo que quedó en un segundo lugar después de la vida de la prisión y cómo afectó el cambio a estas personas. Claramente cuando él sale de la cárcel es otro chico, bueno, los dos son otras personas. El polaquito en el kiosco ya está insertado en la sociedad y trata de olvidar su pasado de locura y de delincuencia. Laura, en el encuentro que tiene, no está travestida y si dijera quién es, rompería la magia que había creado. O sea, es como el final del número, el final del show. Hubiese sido como decirle en la cara, siempre fuimos dos hombres, ya que hay que tener en cuenta que Laura es trans queen, no es transexual. O sea, solamente se disfrazaba para los shows y para acostarse con el polaquito. En el fondo los dos personajes saben todo, creo, pero eligen callar en favor de salvar la magia y la fantasía de aquel amor y de no hacerse preguntas que afectarían tanto al machismo del polaquito como a su mundo y su entorno barrial. Bueno, espero que las respuestas les hayan sido claras. Gracias, chicos.